Dream, oh, 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 oh Mira, oh, 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 oh Oh, 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 oh Dream, oh, 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 oh Dream, oh, 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 oh Aún mi aslo y vas a sentar Y va por mi mente quieta Mi corazón está llena, no te sinto diferencias Ta bota mi Dream, oh, oh, oh Son como me está feeling bad No está la que me feel safe Ya lo suelto parecerte Ta bota mi Dream, oh, 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 oh Son como me está feeling bad No como me está feeling safe Paso ta bota mi Dream, oh, 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 oh Y va por mi Dream, oh, 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 oh No me donaba amor suficiente Baby, say, ooh Mamita, bota mi dream, girl Pa' vosotas, parecete Mamita, bota mi tigre Votas dos, comita, filo Comita, filo, sé Ay, bota, bota mi cake Y ya bota mi dream, girl genuinely, woman Trae-la Dreamer 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 Should we come home Tu tranquilly, sami Mi sera Ascolta Dreamer Dímelo 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 Aún me hazlo arriba sesenta Riva por mi mente quieta Mi corazón está llenado Vos te sientes diferencias Está bota mi dream girl Es un cometa feel bad Está la cama y feel safe Está bota parecerte